¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No han fallado y pendiente por supuesto de la señal de Canal 4 con el juego Firpo Marte ¿Cómo no va a estar pendiente? ¿Está jugando Firpo? No, por eso le digo Con mayor razón, nunca se lo pierde pero... Con mayor razón cuando juega Firpo Ahí está por cierto el grupo de seguidores de Luis Ángel Firpo Aparece Denis Salas Movimiento de su hermano intentando quitarse la marca Dejó 12 en el camino, sigue avanzando Abre sobre el sector de la derecha Alan Alfaro con el centro El toque de cabeza, viene el remate Pelota afuera Bueno, se va a dar la oportunidad Diez y medio Ya ubicando la pelota Jaime Alas Atentos con el centro Aquí está el zurdazo Se cierra la pelota ¡Increíble! Jaime Alas Sobre tres cuartos de cancha La tiene, toca el zurdo Otro buen balón Está mandando para la llegada de El jugador de Martínez El centro nada Es como tiene un poco más de claridad Cuando aparece la zurda de Jaime Alas Un jugador que está con un par de calones Arriba del promedio del jugador en nuestra liga Sigue atravesando un buen momento Jaime Y siempre saca algo distinto Algo agradable Le da claridad a la llegada de Firmino El zurdazo, el centro La suelta el guardameta ¡Gol! ¡Gol! No cuenta, no cuenta Estaba almulándolo El árbitro Las cámaras que van sobre el asistente Y el que ha de suspirar Pero de manera enorme A ver No era de lugar Gravísimo Ahora Quería revisarla de nuevo Pero me parece que se equivoca el árbitro Ahí está todo bien Sale Cuella Suelta el balón Pero el que busca, mira El disparo Habían dos jugadores de Atlético Mar Pero que después de que conecta con la pelota Cuella No del pase de la banda derecha Cuando hace contacto No hay fuera de lugar No hay fuera de lugar Se pega una equivocada Los árbitros Los líneas El trabajo en equipo Terrible A lo mejor llegó Mira Ahí están habilitados todos Y después viene el error de Cuella Suelta la pelota Pero mire Ahí ya hay dos jugadores adelante de él Sí, pero lo que pasa es que lo de Cuella no es asistencia Es un error La jugada cuenta desde el pase largo Desde la banda derecha No con el error de Cuella Ahí ya no se puede marcar fuera de lugar No es un pase No es la asistencia Ahí es donde se equivoca el juez de línea Levantando la banderola Y donde se equivocó a Denilson Ventura Más atrás indica el árbitro del partido Antunes que pide la pelota La tiraron sobre el área ¡Ah! El toca puerta Otra vez llegando Luis Ángel Firpo Y Víctor Turcios Siempre con buen contacto con la pelota Denny Salas En movimiento justo Un hombre que se esconde Sobre las espaldas Esa es una jugada elaborada Mira como pica bien sobre las espaldas De toda la línea defensiva de Marte Eso lo elabora Mira Toque fino A la pelota Precisión Y cerca del primero Luis Ángel Firpo Empata Atlético Marte Firpo Sin goles hasta el momento En este partido Kenny Lemus Turcios Sánchez Hace para sobre el sector Que defiende a Atlético Marte Entrega Y devuelve muy bien Le va a quedar a Jaime Aras Deja sobre el interior Le pegó su hermano Oportunidad para Firpo No cuenta Estaba ya Marcando a favor de Marte Que potencia le dio Denny Salas Parecía que lo bajaban Los reclamos de Denny Salas Para sus compañeros Mucha facilidad No es que le entregó Muy mal la pelota Aquí llega Firpo Aquí llega Firpo Intenta el giro Bien lo de Jaime Aras Toca para Carlos Romeo Montagudo Viene el centro Gol Gol De Firpo De Firpo No conecta No conecta nunca de cabeza Se pasa Diego Cuellar Y ahí prácticamente Con el cuello Con el pecho La terminó de hundir A ver Esto va a ser el mejor Ángulo Si con el pecho Termina de hundirla Autogol Y atención Porque ya tenemos La jornada Con mayor producción De goles En lo que vamos En este torneo Apertura Y serios problemas Para Marte Van a sonar Las alarmas En el bombardero Marciano Busca el zurdazo Ahí está el guardameta Suelta la pelota La sigue teniendo Firpo Aquí está Jaime Balón hacia atrás No encontró nadie Para que buscara puerta Ahí llegó su hermano Denny Salas Oscar Jiménez Sector de la derecha Se viene el centro Nuevamente ¿Cuánto se va a agregar Tom? Dos minutos les dije Disculpe Disculpe Que le vuelva a preguntar Señor Tom Corea No, con mucho gusto Le contesto Señor Calderón Es la edad Señor Corea Téngame un poco De paciencia Por favor Sí Le tengo paciencia Porque estamos En el bicentenario ¿Le parece? Me parece Pelota larga Atención Viene el segundo De Firpo Jaime Alas Se lo acaba De perder Y ahí Estaba El segundo Se lo fue muy arriba ¿Cuántos? No Los dos minutos Que cariñosamente Nos comentaban No, no Con mucho cariño Señor Bueno Terminó El partido En el Cucatlan Victoria De Luis Ángel Firpo Por un gol a cero Ganó el visitante Atlético Marte Sigue sin ganar Aquí lo vamos a esperar Y espero que venga Con mejor humor Señor Tom Coreas Bueno Y dijo que iba a invitar Gol mal anulado Nunca y fuera de lugar Se salvaba Cuellar Que soltó una pelota De manera increíble Se pasa en alguna medida Lo anula mal El árbitro Aquí está todo el mundo Habilitado Después se viene El error de Cuellar Y en el momento Que hay la asistencia Del jugador de Firpo Siempre el toque Es hacia atrás El hombre que remata puerta Está siempre por detrás De la pelota De esta jugada Ahí está incluso en línea Con el zaguero de Marte Tiene dos hombres Y siempre conecta Por detrás de la pelota No hay fuera de lugar No sé qué inventó Ahí el asistente Pero bueno Después se iba a venir El único gol Que tenemos en el torneo Apertura Después de cuatro fechas En propia meta Lo iba a marcar Fidel Jiménez Con un Firpo Que propuso Con un Marte Que por cierto Los dos sustos Que metió en el cuerpo Sobre el primer minuto De la etapa complementaria Fue lo mejor de Marte El primer tiempo Decíamos Muy pocas cosas rescatables Creció La segunda mitad Del partido Y se termina llevando Tres puntos Que lo meten Allá arriba En la clasificación Tercera derrota Consecutiva Para Atlético Marte Van a sonar Las alarmas Marte Marte No ve una Decía Las llegadas De Baird Pero fue un simple espejismo ¿No? Porque si tuvo más llegadas Sobre la puerta De Dago Portillo Esta fue una muy buena La pelota que queda libre El disparo potente Y otra vez Los reflejos De Dago Portillo Generó más opciones En cuestión de 7 8 minutos Marte De lo que hizo En el resto del partido Algunos Jugadores de Firpo Que le quitaron El pie del acelerador Vinieron los cambios Metió A Romeo Montiagudo Que por cierto Es el hombre Que va a marcar La asistencia En el gol En el que se pasa El Tico Marín Que nunca conecta Con la pelota Jaime Alas Con otro partido A destacar Este disparo potente Deniz Alas El asistente Vuelve a marcar Fuera de lugar Sacaba Ventaja De su posición ¿Vean? Ahí está Un par de pasos Por delante Del zaguero de Marte Y esto ya no contaba Esta jugada Donde cubren muy bien La pelota Le encerraron Los espacios Lo encierran Al jugador Propicia por izquierda Lo de Montiagudo Y la defensa De Marte Que viene contra Su portería Lo toma muy corta La reacción No tuvo el reflejo Para Tratar de agacharse Bueno No La reacción La reacción La reacción Lo de Montiagudo Lo de Montiagudo Gracias.